Hola, buenas gente, ¿cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo video para el canal del día de hoy. Estamos nuevamente en el modo de estreno, espero que ya... Bienvenidos todo, ¿verdad? Al modo de estreno. Un nuevo juego, primera vez que voy a jugar acá en este año, este jueguito, Rolling Sky, en modo de estreno. Es que este juego me gusta bastante. Bueno, ya veremos qué es lo que les traigo hoy, así que entremos al juego. Ok, y bueno, recibo mi regalito. Cada día hay regalos, ocho bolitas, ok. Entonces me aparece un super nivel nuevo. Uff, qué ha aparecido. Pero bueno, hoy no estamos para eso. Como les digo, recién descargué este juego nuevamente en este nuevo celular. Entonces, bueno, vamos al reto, les explico. Estoy en el juego, primera vez que, o sea, hasta ahorita abro la aplicación y bueno, me he perdido varias actualizaciones de este juego. Y ya no sé muy bien qué me he perdido. Solo 60% puede pasar esta recompensación. No sé. Pero bueno, en fin, el reto de hoy, gente, es que me traigo un reto para mí mismo. Normalmente uno va a la tienda y mira, no sé dónde saqué tantas bolitas, pero normalmente uno empieza con... Con solo 10 bolitas. 10 bolitas comienza uno, entonces, bueno, el reto sería este. Voy a jugar todos los niveles, o sea, hasta donde logre llegar. Desde aquí, ¿ves? Todo esto. Todos los niveles. Hasta donde logre llegar. Con ese límite de bolitas, o sea, cuando se me acaban las bolitas, hasta ahí llegará mi reto. Hasta ahí perderé. Entonces, bueno, comenzamos rápidamente. Nivel 1, Nuga. Bueno, estos niveles, los primeros, tengo que pasarlos a la primera. O sea, ustedes han visto cómo he jugado esto. Hasta me expliqué el juego porque es primera vez que lo abro. Entonces, bueno. Vamos a ver. ¿Hasta dónde llegamos? O sea, ustedes me pueden ir diciendo, ¿hasta dónde creen que llegaré? Los primeros niveles los pasare que ustedes, no sé si habrán visto, me habrán visto jugar esto cuando subía los videos de este juego anteriormente. Que no es que sea nuevo en este juego. Y bueno, pues, entonces para mí debería ser sencillo pasar a la primera. Incluso estoy comentando tranquilamente, normalmente. Cuando estoy jugando un nivel de estos, o sea, de los difíciles, necesito concentración. Pero aquí comenzamos tranquilos y bueno, esperando que les guste el video. Así que, bueno, ya casi terminamos. El primer nivel de eso es bastante corto. Y a ver si me llevo todas las gemas. Tal vez nos agarre todas las gemas en todos los niveles. ¿Estamos? ¿What? ¿Qué pasó ahí? Ok, entonces, bueno. Ok, entonces, segundo nivel. Ya pasamos el primero a la primera sin dificultades. Segundo nivel, por acá vamos. Es sencillo también. Me acuerdo mi primer día que jugué este juego. Que fue hace mucho tiempo en realidad. Desde 2016, casi finales del 2016. Comencé a jugar este juego. El primer nivel me lo pasé el primer día. Obviamente no el primer intento, pero... Ahora sí tengo que pasarlo el primer intento. Ya tengo suficiente práctica como para hacerlo. Y la idea es esa. Pasar lo más que pueda en un intento. O sea, sin gastar las bolitas. Entonces, bueno. Mitad del nivel y seguimos avanzando. O sea, este inicio va a ser rápido. Porque todos los primeros niveles me los tengo que pasar a la primera para ir guardando bolitas. En el momento en que me quedé sin bolitas, ahí es cuando se me acaba el reto, gente. Así que, bueno. A ver qué se nos viene hoy. 80% del nivel, 90% y ya casi lo completamos. Los primeros niveles son bastante cortos y fáciles. Obviamente tiene que ser así. Y ya lo completamos. Ahí está. Así que, ok. Segundo nivel completado, 20 de 20. Tercer nivel. También tengo que pasar a la primera. En este nivel sí... Ok, me ofrece bolitas ilimitadas, pero no. Gente, no. Ahorita no. El reto, la idea no es ese. Incluso me voy a cambiar el papel para no desperdiciarlo. Otra vez me tocará conseguir todos los papeles. Qué lástima es eso. Tener que reiniciar en el juego. Bueno, en este nivel yo sé que no puedo agarrar todas las gemas a la primera. Así que, aquí voy a pasar de las gemas, pero el reto es pasar los niveles. No voy a agarrar las gemas. Las gemas las agarro luego, pues si queremos. Así que, bueno. A ver cómo nos va en este. Debo de pasarlo a la primera, porque el idea es ir ganando la mayor cantidad de niveles. Sin gastar tantas bolitas. De momento no he gastado ninguna, porque los primeros dos niveles ya los pasé a la primera. Así que a ver qué se nos viene ahora. Un cercio de niveles. Le voy a aprovechar ahorita e irles comentando los primeros niveles, porque ya más tardecito, cuando vaya más adelante, no voy a poder hacerlo. Necesitaré concentración. Así que, bueno. Veamos. Ok. De momento no me he perdido ninguna gemas, pero las que vienen, esas sí, seguro no las agarro ahorita. Porque existe cierto riesgo de perder si intento agarrarla, si le dejas agarrar, pasar el nivel a la primera. Por lo menos entre todos los primeros niveles. Ok. Bueno. Creo que no he perdido ninguna gemas final. Ok. Tercero completado. Nos llevamos más premios y viene otro bono. La mayoría de estos niveles sencillos son bonos. Ok. Me da más consejos. ¿Por qué me da consejos si voy a hacer jugar? Ok. A ver qué se nos viene ahora. Uh, uh. Este no me lo sé bien en realidad, así que no es que me lo voy a pasar tan tranquilamente. Pero se espera en cada primera. Sigue siendo fácil. O se supone. Ok. Ya me he perdido una gema. Me he perdido otra gema. Y la agarro luego, gente. Uh. No, no, no. Ya empiezo a dudar. Este nivel sí que no me lo sé muy bien. Me perdí varias actualizaciones, así que los niveles no los he jugado todos, a pesar de que son los fáciles. Pero como son los fáciles, debo de pasarlo. Tan siquiera sin las gemas. Que todas sean iguales, al parecer. Ok. Creo que lo pasé. Ahí estamos. Ya lo pasé. Ok. Siguiente nivel. Este me gusta bastante. Este me gusta un... Me gusta. Así que, bueno. A ver qué se nos viene. Bueno, me regalaron un escudo. No me quejo. Fue gratis. Yo no hice nada. Pero bueno, este nivel sí me lo puedo pasar a la primera. Hay posibilidades, verdad. Mira, por ejemplo, casi pierdo el escudo ahí a la frontera. Estoy tratando de agarrar una gema. Este nivel sí lo he jugado bastante. Y me gusta también. Así que, bueno. A ver si lo paso a la primera. Y con todas las gemas. Pues esto lo hago en modo estreno, porque sé que este video será largo también. Entonces, como el video será largo, lo hago en modo estreno. Así lo vemos todos acá, los que estamos presentes por lo menos. Y si no estás presente en el momento del estreno, lo puedes ver la repetición siempre. O sea, es una publicación normal de video y estará ahí siempre. Como cualquier otro video. Ok, yo creo que esto ya está pasado. Mira, 90% y casi, casi completamos. 95% y ya está. Desde aquí puedo soltar si quieren. Mira, ya lo pasé. Ok, siguiente. Finalmente, aquí hay que prestarle atención. ¿Cuántos llevaría? Como 5 tal vez. A ese sí le debo prestar atención. Sé que me puede causar algún problema. Aunque entre todos los anteriores, ninguno me ha costado, ¿verdad? Todos los he pasado a la primera hasta el momento. Es la idea. Ver cuánto se hace a la primera. ¿Cuál será este? 6 creo. 5 o 6 tal vez. Me estoy perdiendo las gemas. Ok, a partir de aquí ya empiezan a salir coronas. Bien, no las tengo tan practicadas que se digan en este nivel. Así que no es que las voy a agarrar. La idea es pasarse el nivel. Después me arreglo con las coronas y las gemas. Ok, mitad del nivel. Fácil. Muy simple. Sencillo. No agarré ninguna gema. 80%. A ver si no le arreglo al final. Ni una gema. Ok, listo. Está pasado. Aquí suelto y ya está. 100% otro nivel más. Ok, vamos a ver qué sigue. Se puede ver el ranking del propio nivel. Ok, gracias. Creo que todo esto a lo que se dice, se refiere a recopilación, solo niveles de 1, 2, 3, 4, 6 estrellas. Hay nivel de 6 estrellas y yo no me doy cuenta. Yo decía que la más difícil era de 5 estrellas. O sea, me he pasado varios niveles de 5 estrellas de dificultad y no me había dado cuenta que hay... Solo hay uno de 6 estrellas, pero ¿cuándo salió esto? Ok, ya casi termino con los de 1 estrella. Son 7 niveles de 1 estrella y llevo 6. Todos pasados a la primera, así que vamos súper bien con el reto. Falta el último de 1 estrella. Bueno, este nivel fácil, fácil. Fácil, fácil, es que es de 1 estrella. El último de 1 estrella, o sea que ya va a aumentar la dificultad después de este nivel. Así que comenzamos. Los de 1 estrella son fáciles y cortos. Ya después de 3 estrellas, por ejemplo, diciendo así, son más o menos un poco complicados, pero un poquito difíciles y son más largos. Y ni se digan los de 5 estrellas que son súper largos y súper difíciles. Nah, esto es súper complicación. Ok, pero de momento disfrutemos esto, está fácil. Es más, casi ni me estoy moviendo y voy pasando el nivel entero. Ok, vamos a ver, si me paso hasta la primera, significa que me pasaría, me habría pasado todos los de 1 estrella a la primera, o sea, sin perder, de manera perfecta ahí. Casi perfecta, no agarre todas las gemas, pero los primeros 5 sí las agarre todas. Así que en ese sentido, en ese aspecto, vamos súper bien. Vítale nivel, todo sencillo. De hecho, este nivel lo subí en su momento en el que salió, lo subí al canal. Lo pasé el mismo día. Vamos a ver si no me cuesta esta vez. Creo que no agarre ninguna gema. Tendré que ver nuevamente mi video para ver cómo se agarra. Pero está súper sencillo. Ahora me dirán que por qué no estoy agarrando las gemas si digo que son fáciles. Es porque existe cierto riesgo de perder y no quiero perder. La idea es pasarlo lo más rápido que se pueda. Y ustedes verán que al pasar cada nivel me dan recompensa, me dan bolitas y esas cosas. Las estoy acumulando las bolitas de momento porque, bueno, la idea era comenzar solo con las 10 que nos dan al inicio. No sé por qué comencé con 23. Y bueno, me están dando bolitas. Vamos a ver cuántas tengo. No he perdido ni una, así que al momento vamos perfecto. Vamos a ver cómo termino. Hasta dónde logro llegar. La idea es ver hasta qué nivel logro llegar sin perder. O sea, en el momento en que se me acaban mis bolitas, hasta ahí llegué. Vamos a ver hasta dónde logro llegar. Solo 60% de los jugadores pueden pasar a esta recopilación. Ya lo pasé, soy parte de ese 60%. A la primera toda en realidad. Vamos a los de 2 estrellas. ¿Qué dice? Son 8 niveles. Me da curiosidad ahora, ya los recopilaron, ya son más ordenaditos esta gente. Los de 3 estrellas son... ¿Cuánto? 7 niveles. 4 estrellas, 7 niveles. 5 estrellas, 12 niveles, imagínate. Y 6 estrellas, 1 nivel. Bueno, vamos de 2. Son 8 niveles. Ya para hacer los primeros 7, vamos con 8. A ver si logro llegar los de 8 estrellas. Ay, ¿qué digo? Los de 2 estrellas, los 8 niveles. A pasarlos así rápido. Así que, comenzamos. Me sigue dando tutoriales esta cosa. Vamos a pasarlo a la primera. Llevo 7 niveles, pasándolos a la primera. Este es el reto Rolling Sky. No, qué tonteras la mía. ¿Cómo no me fijé de eso? No. ¿Qué estoy diciendo? ¡Otra! Primera vez que pierdo ya. No, qué mal. Quería hacer más. Ni modo, ya no vamos perfecto. Una pérdida. A ver hasta dónde llego. Bueno, no es que me voy a poner a gastar todas las 40 bolitas, porque ya vi de momento tengo como 40 o 50 bolitas. Me pasaré el huevo entero. Bueno, tampoco así. A ver hasta dónde llego, pues, me voy a dar un límite de 10 bolitas, que era el inicio. Yo no sé de dónde salieron más bolitas. Yo no he hecho nada. Pero es que con pasar los niveles es que me dan las bolitas. Llevo una derrota. Una muerte. Me voy a dar el máximo de 10. Así que ya estoy limitado. A ver si no la vuelvo a arruinar. Ya empiezo a dudar. Ok, fácil. Sencillo. 20 de 20. Ok, y ese fue el primer nivel de dos estrellas. Vamos con el siguiente. Este se tiene que desbloquear con llaves, al parecer. Ok, a partir de aquí veamos. Mira, tengo dos opciones. O sea, para desbloquear el nivel, el nivel está bloqueado. Me piden dos llaves. Para eso, cada vez que paso el nivel, me da llaves, me da bolitas. Mira, tengo 100 bolitas. Solo se le he perdido una. Tuviese 103. Tengo 16 llaves, de momento ya con los 8 niveles que me he pasado. Cada nivel que me paso, me dan llaves. De momento ya acumulé 16, no tenía ninguna. 16, así que, bueno, vamos a ver cómo nos va. O sea, ya vamos acá, ya me pide llaves. Y a partir de acá podemos ver, los niveles están bloqueados. La mayoría, o si no es que todos. Todos están bloqueados. Así que, hay que usar nuestras llaves para ir desbloqueando los niveles. Por ejemplo, aquí ya usamos dos llaves. Si paso el nivel, me van a dar otras dos llaves y ya no pasa nada. Así me van a quedar 16 llaves para siempre. Así que, bueno, echarle ganas a este nivel. Me lo conozco, es muy largo. Y, bueno, a ver qué. Cómo nos va. Vamos a ver si agarro corona. Y a partir de aquí ya hay corona también. Qué bueno, a ver, a ver si lo paso. A ver, si no mal recuerdo las coronas. erdad, no pasa nada. No, ya me la perdí. Es una primera. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Me quieren matar! ¡Cien! ¡Ok, completado! ¡Ok, completado! Siguiente nivel, ¿cuántos llevo ya? ¡Diez, me parece! ¡O nueve! Ya me estoy adelantando que son bien largos estos niveles, imagínate. Y ahí ya me hacen perder la cuenta real. Ok, desbloqueamos también con llaves. Y el trémol en este nivel sí a ver si me lo paso o no a la primera. Y ya la dificultad ha aumentado tan siquiera un poco. Son de dos estrellas. Pero bueno, hay que bajar la guardia. Hay que mantenerse atentos a no perder. No, qué tonteras la mía. Ok, segunda muerte, gente. Segunda muerte me quedan ocho como límite. La idea es llegar lo más que pueda sin perder. Antes de que pierda diez veces. Segunda muerte. Y pasó por meterme en donde estaba la corona. Con lo que les digo, por tratar de agarrar estas cosas existe un riesgo. No es que van a salir a la primera. Más que llevo tiempo de no jugar esto. Más que llevo tiempo de no jugar esto. Más que llevo tiempo de no jugar esto. Then you can. Ah, corona. Oh. Tres cuartos de nivel, ok, no, quiero perder al final, no, uff, sube cerca, sube cerca, ok, ¿cuál fue este número 9? ya quiero ver cuántos llevo, o sea, tenía 7 de una estrella, 8, 9, 10, llevo 10 completados, con 15, 20 niveles, no, es que demasiados videos 20 niveles, pero imagínate, 10 muertes, no tengo que pasar de ellas, llevo 2, siguiente nivel, a ver cómo nos va, ok, ok, otra vez entramos con llaves, todos los niveles ya se me están quedando guardados para siempre, si los desbloqueo con video solo voy a tener una oportunidad en cuanto me salga ya, ya se me acabó el nivel, así que con llaves queda permanente, así que entrémosle a este nivel, ok, la primera vez que se nos viene, el nivel número 11, entre 11 niveles llevamos 2 muertes, o sea, en 10 completados 2 muertes, nooo, por estar intentando la corona, yo sé que puedo, pero mira, la estoy intentando, solo por eso, pierdo, ya llevo 3 muertes, me quedan 7 restantes, me agarro la gema, ay no, por eso es que no voy a agarrar las coronas ahora, no, es que es fácil esa corona, pero pierdo, solamente porque sí, no la voy a agarrar, no, me regusto ya, ¿a dónde creen que llegamos pasando así todo antes de las 10 muertes que me quedan 7? ok, ahí hay otra corona, con la que no me voy a meter, ¡Suscríbete al canal! ¡Me metí por accidente donde la corona! Menos mal, la agarré. Ok, ¿dónde fue que hice la...? ¡En el 94! ¡Qué nervios! Ok, siguiente. ¿Cuántos llevo? 11. Cuatro muertes en 11 niveles. Este me gusta, así que vamos a desbloquearlo. Ok, desbloqueamos con llaves otra vez. Bueno, nivel número 12. Este me gusta. Es más, me voy a cambiar el skin para este nivel. Este. A ver si lo pierdo. Podría intentar las coronas, pero significaría que me voy a arriesgar otra vez. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ok, ¿y ahí no la parte de la regresa? No, todavía no. Ok, aquí sí. ¡Corona, corona! No, no la agarré. Ok. No, me faltó la segunda. La segunda sí más fácil, pero se me olvidó que estaba ahí. La tercera corona viene aquí, pero esta sí es un poquito arriesgada, así que no. Ok, aquí ya casi está pasado. Bueno, esta fue la primera. Ahí estamos. 100. ¡Ugh! ¡12 niveles! ¡12! ¡4 muertes! ¿Ok? Entonces, siguiente. ¿Qué sigue? ¡Brillo! Todos estos niveles, estos últimos dos que he jugado, este y el que sigue ahorita, ya me los he pasado en video, me llevo su ratito y ahorita tengo que pasarlos a la primera, imagínate. A ver, este sí dudo, dudo bastante que me lo pase la primera, gente, pero... A ver cómo nos va. ¡Ay, no! Sin coronas, incluso si es posible sin gemas. Vamos a ver cómo nos va. No, fijo sin coronas, las coronas cuestan. En ese video que lo jugué en esa vez, no agarré las coronas, las agarré hasta después, ya las tenía. Y imagínate, ¿por qué estás haciendo esto? Un súper reto donde te estás pasando todos los niveles. Bueno, es que, como ven, empecé otra vez de cero. Yo ya tenía muchos niveles, la mayoría de niveles completados me faltaban pocos. La mayoría de cinco estrellas. Este... Pero mira, me toca reiniciar, aquí me cambio el papel. Me toca reiniciar el papel de este nivel, es este. No me lo cambié, qué tonto. Ok, aquí estamos. Este... Me toca volverlos a pasar, entonces, ¿por qué...? Qué aburrido volver a pasar todos los niveles. ¿Por qué no hacerlo de manera divertida aquí ya con todos, hacer un video, hacer un reto? Bueno, llevo cuatro muertes. A ver hasta dónde llego antes de las diez muertes. Porque a la décima muerte ahí se me acabó el reto. La idea principal era cuando se me acabaran las bolitas, pero no termino jamás. Ya ven que tengo como noventa y tantas bolitas. Así que bueno, a ver dónde llego. Llevo espuno en realidad con este papel. Así que debería poder pasarlo a la primera. Pero es que no me lo sé muy bien después del sesenta por ciento. No! No! Ya partir de todo. Ok. A partir de aquí hay que concentrarse. Genial 75% No, no es gracioso, 5 muertes La mitad, me queda la mitad de oportunidades Entonces que por aquí perdí Solo había que hacer esto Ok Por ahora que no la quiero, por ahora Muerto, ya, ya estamos Ok Ok, siguiente nivel Consigue Ya voy por el 7, o sea, este va a ser el 14 Ya llevo 13, 5 muertes Este nivel, este me va a matar Este me va a matar, este no lo he jugado para nada O sea, es de 2 estrellas, pero no No lo conozco, me perdí esta actualización Con 1 de 2 estrellas me lleva un par de intentos gente Así que yo creo que hasta aquí llegaremos Solo tengo 5 oportunidades Pero no nos rindamos, vamos a probar No va a ser tan complicado Tan complicado Yo me apreciendo la muerte Y para ahora me cuesta 3 llaves Desbloqueamos, ni modo A ver Ok, me tengo que cambiar el papel ese Pongo esto Y ni modo No, yo creo que aquí La actualización de esto Yo creo que a este Estamos Ok Oh, no No, no Uff No, no 30% Y bueno pues Resulta que al final Me quedé en este nivel Tal y como me lo esperaba Porque en 5 intentos No me iba a pasar algo Que no me sabía Aquí pueden ver El resto de muertes que tuve Las otras Los últimos 4 intentos que me quedaban Fueron un poco de avance Verdad No tanto como este Pero Bueno al final No se consiguió avanzar Yo ya me esperaba Que no iba a poder pasar Este nivel en menos de 5 intentos Así que bueno Hasta aquí llega el reto Miren lo máximo que pude hacer Fue ese 67% Y ya Mi última muerte fue por acá Ese de triste 48 Así que ni modo gente Hasta aquí vamos a dejar el video Vamos a cerrarlo ¡Suscríbete al canal!